Si tú también has empezado a jugar Assassin's Creed ahora, seguro te he pasado como a mí. Me he dado cuenta que he cometido un gran error. ¿Quieres saber cuál es para que tú no lo cometas? Pues quédate y aprendamos juntos. ¡Dentro intro! Hola gente, hace poco salió Assassin's Creed Mirad. Llegó a mis manos y me he maravillado. Algunos pueden decir que es un truño de juego, o que quizás debía haber salido como DLC de Valhalla. Pero a mí, que es la primera vez que juego a esta saga, me está gustando bastante. Antes de seguir, mandar saludos a estos últimos suscriptores que subieron al club. Si tú también quieres formar parte y que te mande un saludo, ya sabes, solo tienes que suscribirte. Decir que nunca había probado un juego de esta saga, y me he dado cuenta que hay muchas cosas que aprender, y en este caso, cómo aprovechar las ventajas que nos proporciona el juego. Bagdad es un mapa bastante extenso. Hay veces que tenemos que movernos de una punta a otra, si queremos seguir la historia. Y eso implica que debemos de visitar muchos puntos repartidos por todo el mapa. Aparte de movernos, debemos develar partes del mapa para poder encontrar puntos de interés, venta de objetos o mejoras de nuestro propio inventario. Fuera parte de hacer misiones secundarias. Y es aquí cuando entran en juego las atalayas. En un principio, creía que solo servían para desvelar zonas ocultas, y así ayudarnos a seguir el modo historia. Y es así, pero también nos sirven para movernos mucho más rápido por el mapa. Y es que, al subirnos a una de ellas y desbloquearlas, porque sí, cada atalaya hay que desbloquearla, esta también nos permite hacer viajes rápidos de una a otra, haciendo así que al movernos por el mapa sea mucho más fácil y rápido. No sé realmente cuánto hay repartidas por todo el mapa, pero si pasas cerca de alguna, bien sea recorriendo el mapa o haciendo alguna misión, te recomiendo que intentes subir y desbloquearla, ya que posiblemente más adelante te haga falta para viajar a algún punto cercano de dicha atalaya. Para los que llevéis tiempo jugando, quizás esto sea algo ya asumido, pero para mí que me he iniciado como asesino por primera vez en este juego, es algo que quizás no entendía bien, así que perdonad si quizás es un consejo estúpido, pero yo no lo sabía y quería compartirlo con posibles nuevos jugadores. Esto es el primer vídeo de muchos que vendrán de este juego, así que si has llegado hasta aquí, date las gracias por ello y decirte que si te ha gustado el vídeo y te ha servido de ayuda, le des a like, te suscribas si no lo estás y activa la campanita para no perderte próximos vídeos. También decirte que puedes seguirme en Twitch para futuros directos. Ahora, mandar saludos a los miembros del canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. También saludar a los 10 últimos comentarios del vídeo anterior. Por aquí tenéis sus mensajes. Un saludo, banda. Este es el primer vídeo de Assassin's Creed, pero mientras, por aquí te dejo unos cuantos de Minecraft Dungeon. Pues gente, eso es todo. Sin nada más que añadir, me despido. Un saludo y chao.